Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis en el título hoy quiero hablar sobre el Kudeman Bushcraft Sanabria, que es este, y sobre su hijo o hermano pequeño, el Kudeman Bushcraft Sanabria 2, yo le hubiese llamado Sanabria Mini, pero bueno, padre, hijo, hermano pequeño, hermano mayor, llevo varios días haciéndoles pruebas, haciendo prácticas, dándole un poquito de caña en diferentes usos, y he llegado a las conclusiones y quisiera compartir con vosotros mi opinión, si queréis conocerla, quedaos a ver el vídeo. Bueno, antes de nada necesito comentar, verbalizar, ¿no? El hecho de que yo prácticamente siempre he tenido bastante reticencia de aceptar productos de empresas o de compañeros, por varios motivos, si te regalan algo, si te ceden algo gratis, ¿hasta qué punto eres objetivo, no? Es más, si esa persona es un compañero que te cae mínimamente bien, ¿hasta qué punto, aunque por mucho que te diga, no, tú di lo que quieras, comenta lo que quieras, si tienes que sacar pegas, sácalas, pero quieras o no tienes un cierto compromiso, no verbal, pero sí de confianza que te han enviado algo, tú, sí, sacas alguna pega, pero ¿hasta qué punto eres objetivo, no? Además, perdona que llevo un catarro, en este caso Duende es un tío bastante sincero, no digo que los demás no lo sean, ¿no? Pero es un tío que va muy de frente, muy de cara y no se casa con nadie, y a mí desde el principio me contagió bastante ilusión por este proyecto, y además, cuando él me dijo, saca las pegas que te dé la gana, a mí sí que me quedó bastante claro que aquí no había ningún tipo de compromiso y que podía decir lo que quiera. Además, una de las cosas que yo le pregunté a Duende es, ¿a cuántas personas se le va a enviar esto? Porque a mí me cansa mucho de las revisiones, cuando a lo mejor sale un producto nuevo, sale un cuchillo, y este cuchillo sale en 20 canales, pues yo pues para hacer la revisión número 21, para no cansar a la gente, para no aburrir con mismo contenido que ya han visto, hablando de dimensiones, de práctica, de macheteo, de tal, paso, paso por no aburrir, que podría recibir el producto gratis, ole, pero a mí no quiero aburrir, y en este caso Duende me dijo que se le enviaría a un número reducido, al final serán 5 personas, 5 personas no creo que aburramos, que luego después Cudeman o otras cuchillerías lo mandan a más gente, puede ser, pero bueno, al ser de los primeros, y al ser como esa primera oleada, que no va a ser muy cansino, porque aún no habéis visto muchos vídeos, pues bueno, pues entonces sí que acepté los cuchillos. Ahora sí, vamos a la revisión. Bueno, lo primero que quiero comentar es un poquito la estética de los cuchillos, no voy a entrar mucho en cuanto a medidas, grosores y demás, detalles así técnicos, porque para eso ya hay otros vídeos, pero sí quiero hablar sobre comparaciones con otros filos, dónde los englobaría, en qué categoría. Empezaremos con este, con el grande, con el Sanabria, que es un poquito el que ha habido un poquito más de conflicto, yo sé que a Duende le ha molestado un poco que se le compare este Sanabria con el aborigen. Yo, cuando me mostró una foto del prototipo, también le dije, me recuerda un poco al aborigen, no diciendo que sean iguales, no diciendo que sea una copia, de hecho él ha mostrado en un vídeo que él tiene los dos, uno al lado del otro y los ha podido comparar, se ven diferencias, pero si tuviésemos que catalogarlo, ordenar los cuchillos que tenemos en casa, en categoría, según tamaño, grosor, en funcionalidad, quizá compartirían estantería o vitrina, estarían uno al lado del otro, dentro de sus diferencias, compartiendo esa posición. No son iguales, no digo que uno esté inspirado en otro, pero bueno, que a nivel de contundencia y medidas, pues podría parecerse. Referente al otro, cuando yo vi este, sí que le dije también a Duende, que me recordaba a otro cuchillo que sí que tengo, y ahora al tener los dos, sí que los puedo comparar. Tampoco digo que, antes de mostrarlo, tampoco digo que sean iguales, no digo que sean copias, ¿vale? De acuerdo, digo que, pues el igual que el ejemplo del Sanabria Grande, compartiría vitrina dentro de la misma categoría que este otro. Fijaos. Este es el nieto Jeska Mini. Si os fijáis, de tamaño más o menos, fijaos en los mangos, ¿vale? Esas panzas que tienen, no son iguales, este es un pelín más grande de filo, este es un pelín más grande de mango, pero, bueno, son similares, compartiría en categoría. Yo hasta ahora, este ha sido de mis cuchillines más predilectos en cuanto a salida. Yo he cada vez ido yendo a lo más sencillo, a lo más simple, fundas simples, cuchillos tampoco, si es para una salida no necesito un machete, y mido por, para las salidas con este, con este filo, con el nieto Jeska Mini, que tal vez se sustituya por este, pero como veis, estarían quizá dentro de, como digo, la misma categoría. No son iguales, son similares, es para que hagáis una idea en cuanto a medidas, dimensiones, ¿de acuerdo? Y un último apunto en cuanto a la estética. Yo sin haber tenido los cuchillos en mano, yo le pregunté a Duende cuando acepté el recibirlos, le dije, bueno, pero me mandáis uno, me mandáis los dos, tengo que elegir yo, eliges tú, elige Kudeman, ¿cómo es esto? Por si era solamente uno. No, no, te mandaremos los dos. Si yo hubiese tenido que elegir, sin haberlos visto en persona, hubiese elegido el pequeño. ¿Por qué? Por lo que os digo, de que yo cada vez opto más por cuchillines pequeños, cuchillines que yo pueda llevar para hacer cuatro prácticas, cortar cuatro palos y luego ya para procesar madera, para la vida de campamento ya tengo otras cosas más contundentes, pero para el tema de trabajos así, de ir saliendo del paso, cuchillines pequeños. Esto sin haberlo visto los otros, el otro. Ahora bien, cuando me llegaron los dos, yo os digo, este a mí me engañó, me engañó, porque cuando lo veía, lo veía como muy grande, la pala muy grande y luego lo tengo aquí en mano, y no sé, mi mano tampoco es que sea muy grande, luego lo ves en la mano en comparación, en proporción y no es tan grande como a mí me parecen los vídeos, igual no sé cómo se verá en este vídeo. Una vez que lo tienes en mano, agrada mucho, y lo digo porque yo pensaba que este iba a ser la caña de España y este no se merece tampoco. Digamos que ambos son más pequeños de lo que yo me creía y eso me gusta, que no sean tampoco un tanque que llame demasiado la atención. Bueno, tema de fundas. Para mí, estas fundas sencillas son la caña. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo creo que menos es más. El tema de hacer kits y aquí a comprarle una piedra de afilar, el ferrocerio y demás, está muy guay para vídeos, para tener el cuchillo en casa, para mostrarlo en YouTube y tal, pero a la hora de la práctica, a la hora del uso, a la hora del porte, para mí solo no engorro. Lo digo porque para meter y sacar de la mochila, si aquí tienes un paquete con cosas, se te puede enganchar, para portarlo al cinturón, se te engancha con ramas o lo que sea, es decir, contra más sencillo, a mí me gusta más. Tiene unos ojales, por si le queréis enrollar cuerda, si le queréis enganchar un kit, yo no se lo voy a enganchar, para rellenar los ojales, ya que le puse este cordón fiador, para mejorar el agarre, un agarre más seguro, para el tema del macheteo, pues le he puesto, pues como este adornito aquí, de paracol, la funda venía así, en el paracol este que digo, venía funda sencilla y con una cuerda aquí abajo, que es para la pernera, de acuerdo, para hacer un poco de pernera. Yo la pernera tampoco la recomiendo en este tipo de cuchillos, a pesar que es un porte bajo, tiene el enganche alto, bueno, ahora os explico por qué mejor lo me lo pongo y lo enseño el por qué no la recomiendo. Bueno, este sería el porte normal del cuchillo, el lateral, de acuerdo, queda un porte bajo y si yo levanto la pierna, el cuchillo queda hacia abajo. En este caso, el enganche de aquí arriba no sufre, en cambio, si yo le conjo la pernera y la ato a la pierna, el cuchillo va a seguir mi trayectoria, la funda, y cada vez que levante la pierna, cada vez que yo levante así, el enganche de aquí arriba va a sufrir, porque se va a estar daleando y retorciendo sobre el propio cuero. Si fuese un cuchillo más largo, pues igual sí que es mejor atártelo para que no vaya dando bandazos, pero al ser de dimensiones reducidas, yo lo llevaría suelto sin pernera, ¿de acuerdo? Y ahora os mostraré para qué he utilizado esa cuerda. El Sanabria 2 también venía con un trocito de cuerda, también de casi un metro o así, y lo que he hecho es juntar los dos trozos de cuerda, ¿de acuerdo? He juntado los dos trozos con dos pescadores y ahora tengo un gran bucle. ¿Cómo porto yo o cómo portaría el Sanabria 2? Ahora os lo enseño. Sanabria 2, lo cojo, me lo paso por un brazo y en diagonal. No lo llevaría aquí a esta altura tan baja, lo que hago es con el nudo pescador, aquí está la gracia, el lado de cubo y lo llengo aquí dentro. Puedo llevar este aquí, y dentro el chiquitín. Bueno, este chiquitín se catalogaría como cuchillo de cuello, pero yo no me gusta llevar cuchillos en el cuello porque pendulean mucho, si estás trabajando, te agachas y demás, están siempre dando por aquí vueltas, te podrías traer la cara y puede ser molesto. Yo lo que recomendaría siempre que tengáis un cuchillo en vuestro cuerpo, cerca de vuestro cuerpo, ya en el lateral aquí abajo no tanto, también es recomendable, pero sobre todo los que lleváis cerca enganchados en el cuello o en un lateral, tienen que tener un seguro, un seguro para que si os caéis, si tropezáis, si el cuchillo sale, tropiezas, te caes, el cuchillo sale y este cuchillo está dentro de tu chaqueta y esto está por aquí suelto. Imagínate el peligro que supone tener esto en una caída suelto por dentro de la chaqueta. Yo en este caso le he puesto un bucle, lo tengo aquí preparado, ahora mismo no lo uso tanto, pero cuando el cuero ceda, posiblemente se le pasa por aquí encima y queda una cosa así curiosa. Si esto cediese mucho más, es que aún está duro y saliese de aquí el cuchillo, de aquí no pasa, ¿de acuerdo? No se sale. Si yo lo llevo en el lateral o al cuello, tropiezo y esto sale, es como un seguro para no cortarme y matarme yo solo, que sería tanto lo de supervivencia y demás, pum, y te matas tú solo por no poner un segurito. Esto no cuesta nada, se le pone la cuarecita y además va a juego con la otra. Referente a la calidad de la hoja es tontería hablar, Kudeman está detrás de este proyecto, entonces el filler bueno. Quiero hablar del agarre. El agarre en este Sanabria Grande es realmente muy bueno, es donde más empeño creo que se ha puesto duende y la verdad es que se nota un buen trabajo. No hay mucho más que decir. Me parece un acierto el tema de la telera esta superior. Me gusta mucho el detalle de la cremallera. La cremallera está como muy espaciada y no es muy agresiva. Acomoda el dedo pero no molesta en la yema. Le he puesto el cordón fiador para el tema del macheteo por esas dimensiones que tiene sin ser un cuchillo grande sí que lo encuentro un cuchillo contundente. Entonces, bueno, cordón fiador para el tema de trabajo fijo, trabajo más seguro, ¿de acuerdo? Pero si quiero machetear yo me vendría aquí, sacaría el meñique y puedo coger un agarre más atrasado. Venir aquí atrás como tiene esta cola de pez muy pronunciada, aquí, pum, se traba este dedo y ya agarras ahí fuerte y puedes golpear bastante bien. Muchas pruebas que he hecho han sido de macheteo con este contundente y yo estoy bastante contento. El pequeñín digamos que tiene unas proporciones similares pero venidas a menos. Lo que pasa que claro, se ha hecho una versión más pequeña en proporción más pequeña para una mano que es la misma. Mi mano no es más pequeña cuando cojo este cuchillo, mi mano es la misma. Entonces, para yo aprovechar, por ejemplo, esta dactilera superior, no puedo coger el cuchillo aquí en la palma de la mano como hago con este. El cuchillo me viene aquí, me llena la mano y me vengo aquí arriba con la dactilera superior. En este caso, si cojo el cuchillo así en la palma y cierro el puño, si quiero utilizar la dactilera, el dedo se me va mucho más arriba. ¿Lo veis? La dactilera queda atrás. La dactilera igual habría que avanzarla. Dicen, no, no, es que esto es un cuchillo pensado para niños pequeños, para mi hijo, por ejemplo. Vale, su mano es más pequeña y en proporción la dactilera le irá bien. Para mi agarre aquí, la dactilera se me queda atrás. Para yo utilizar esta dactilera tengo que girar el cuchillo como en diagonal para que una parte del cuchillo sí que esté en la palma y ahora sí, sí que tengo el pulgar ahí arriba. ¿Vale? o traerme el cuchillo no a la palma sino aquí, al principio de los dedos. Entonces aquí cierro y aquí sí que tengo fuerza con todo el pulgar hacia abajo. Para trabajos controlados así está bien, pero no tengo agarrado el cuchillo con la palma. Aún así es cómodo, lo puedo coger así como en diagonal y podría ser cómodo el trabajo. Bueno, quiero hacer una mención sobre el acero que es acero MOBA y yo sé que hay mucha gente que el MOBA le tira un poco para atrás que prefieren el bole porque es más duro tiene más calidad etcétera, etcétera. El MOBA no es moco de pavo no es plastelina no es mantequilla no se va a deshacer es decir que es mejor para afiliar porque es un acero más blando sí, pero no, 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 esto no dobla esto es duro y contundente yo después de cuatro días golpeándolo mucho porque sí, he hecho trabajos también finos de hacer alguna muesca alguna punta pero casi todo el trabajo que se ha llevado este que es más contundente que el otro ha sido de golpeo de macheteo de batoneo lo he golpeado contra pino contra encina contra almendro contra madroño son maderas de lo que hay en mi zona duras y bueno no tendrá el mismo filo de casa como cuando vino de fábrica pero voy a ver más o menos después de cuatro días golpeándolo cómo está a ver cómo lo podéis ver más o menos bien ahí se ha trabado un poco bien más o menos es decir no es que el MOBA sea un acero malo es que tampoco hay que estar diciendo que el MOBA es menos el MOBA pues tiene esa peculiaridad se afila mejor y oye no es que retenga mal filo y referente a este este evidentemente no he batoneado con él no tiene peso ni siquiera le he puesto cordón fiador he hecho más bien trabajo fino trabajo de talla puntas muescas y trabajos de campo ¿vale? fui a a un terreno que tenemos ahí había animales y teníamos que bueno procesar unos cuantos y un par de conejos y un par de gallinas y deciros que el trabajar con animales desgasta mucho los filos si pillas un poquito de hueso el tema de la piel del conejo también va desgastando el filo vamos a ver este MOBA cómo aguanta y cómo retiene el filo después de varios días aquí se atragó un poco bien bien pues más o menos a ver evidentemente no está como el primer día que vino pero oye que no es que tengas que estar afiliándolo todo el rato como digo no el mantequilla el MOBA no me despreciamos tampoco la calidad del MOBA cuando la empresa pues le da un buen tratamiento y ahora voy a recoger todos los papeles que se me han caído voy a por ellos un tema a destacar que me ha gustado mucho es el canto vivo que tiene el lomo el filo de arriba cuando hablamos de hacer fuego que necesitamos iniciar el fuego con virutas chiquititas a veces sacrificamos el filo del cuchillo la parte cortante para sacar esas virutas e ir rascando en la madera para sacar ese serrín chiquitín y sacrificamos filo pero este canto vivo nos posibilita ir rascar lo estoy probando con caña estoy probando en casa dándole fuerte a la caña caña dándole caña a la caña sacando virutas con el lomo no con el fino sino con el lomo también estoy probando con un poco de tea con madera resonosa fatwood y también rascando 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 y va muy bien el lomo para rascar de la madera seca esa virutilla y además por supuesto con el canto vivo sacamos unas chispas muy buenas no os preocupéis ayer llovió está el suelo húmedo así que no paséis pena y si en vez de lo que es el lomo utilizamos ya lo que es la cremallera de aquí ya se hace una fiesta bueno que me voy a quemar el pantalón igual el chiquitín igual el grande de acuerdo el grande tiene mucho más lomo así y con la cremallera también muy acertado quiero comentaros también acerca sobre el casquillo que tiene aquí para fuego por fricción lo he estado comparando con el casquillo del JJSK1 también de Kudeman y este casquillo al menos en este modelo es un pelín más profundo un par de milímetros esto hace que tengas que hacer la punta del taladro la que va aquí en este lado pues fina y más larga como es fina y larga se desgasta antes pero lo bueno que tiene es que se escapa menos se escapa menos de aquí al tener más profundidad ahora volveré a hablar de este pero volviendo al chiquitín no sé cómo es el filo por dentro lo que en cuanto al mango si tiene alguna parte hueca pero si el Sanabria Mini este el Sanabria 2 le hubiesen puesto un casquillo yo de este me enamoraría completamente chiquitín para trabajo fino y con el fuego por fricción a mí me encantaría es una característica que a Duende no le gusta mucho que tenga lo del casquillo pero a mí que soy un poco friki en ese aspecto sí que me hubiese gustado que el Sanabria Mini también tuviese el casquillo bueno llegamos a la práctica de fuego por fricción no voy a hacer fuego aquí pero bueno para explicaros un poquito el tema de funda sin funda yo lo he probado de hacer con la funda puesta y sin funda a mí me va mejor sin la funda solo con el cuchillo pero lo que tengo que recomendaros siempre es la seguridad lo primero y con funda en este caso tenemos dos opciones una opción buena para hacerlo sería cogiendo lo así trayendo la funda lo que es el filo protegido hacia ti hacia el interior esto sería el interior y lo demás sería el exterior ¿de acuerdo? el interior sería donde tú estás y aquí apoyaríamos y presionaríamos aquí ya trabajaríamos en este caso yo estoy haciendo mucha fuerza con lo que es esta parte de la mano que es una buena zona para aguantar el empujador lo malo que si tengo esto así mi visión viene de aquí arriba y esto está entre medias de mi cara de mis ojos y el trabajo de abajo entonces no veo bien tendría que ir moviéndolo para poder ir viendo entonces lo mejor es traerlo hacia atrás ya no haces fuerza con lo que es la palma haces fuerza más con lo que es esta parte de aquí pero bueno con práctica y demás se puede hacer en este caso entonces el filo va para atrás protegido y trabajaríamos así ¿de acuerdo? aquí yo ya puedo ver directamente el trabajo que estoy haciendo repito yo recomiendo siempre funda en este caso recomiendo para atrás pero si lo hiciéramos sin funda que no lo recomiendo hay que tener en cuenta dos cosas que esto corta evidentemente entonces si yo me pongo así como lo estábamos haciendo antes a trabajar fijaos el filo el filo está hacia mi pierna el filo si el taladro se escapa que es muy común que esto salte y se vaya y yo estoy haciendo fuerza en mi fuerza de apuntar hacia abajo puede que me corte la pierna puede que tenga un susto gordo en vez de cogerlo así podía probar a cogerlo hacia el interior de esta manera el filo apunta hacia allá hacia el exterior no apunta hacia mí si el taladro se va yo puedo ir para allá puedo ir para acá esto es lógica no lo recomiendo si lo vais a hacer hacerlo con funda yo cuando lo he hecho sin funda lo he hecho con el filo exterior bueno y hasta aquí la revisión el vídeo he intentado hacer una revisión no tanto en cuanto a especificaciones técnicas sino más bien a nivel de sensaciones después de varios días de uso probando en diferentes prácticas lo que me ha gustado lo que no lo que yo he encontrado vamos a hablar del precio y si los compraría de este grande me gusta del Sanabria me gusta que es como diferente a los cuchillos que han salido en los últimos años pues es diferente es algo especial el tema del casquillo yo soy muy friki a mí me flipa habrá quien encuentre que un cuchillo Buscraft no tiene que tener esto a mí me gusta que tenga ha salido por unos 80 y pocos euros 82 creo que era y por 80 euros con los cuchillos que yo he ido comprando en este tiempo creo que es un precio que está bien está ajustado para el cuchillo que es y lo contundente que es y en cuanto a este chiquitín yo soy fan de los cuchillos chiquitines también porque son prácticos para las tareas del día a día del monte de salir para mí con esto me basta es verdad que con una navaja tiene también el mismo filo podría tener el mismo filo y un mismo uso puede ser pero es que lo que puedes hacer con un cuchillo enterizo no lo puedes hacer con una navaja entonces este se le puede dar más caña que una navaja normal ha salido por unos 40 euros 43 la mitad de cuchillo pues vale la mitad de precio y este también me lo compraría la verdad no es que me sobre el dinero para ir comprando mis filos pero sí que me han gustado bastante me los esperaba de otra manera y ha sido como una grata sorpresa evidentemente claro cambiaría cosas pero no es el cuchillo de Cerimar es el cuchillo que ha fabricado Kudeman pero en base a la ilusión al sueño y al diseño de duende son los cuchillos de duende entonces encuentro particularidades pero en conjunto me agrada bastante nada hasta aquí espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda para que tengáis también la visión de otra persona os deseo feliz año nuevo porque creo que esto lo publicaré antes de Nochevieja y nos vemos el año que viene hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!